Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas, y hoy os propongo varios restaurantes accesibles comprobados por mí en Vinaros, Alcosebre, Oropesa del Mar y Chilches, todos en la provincia de Castellón con silla de ruedas. Comenzamos en Vinaros, en el Santuario de la Misericordia, donde llegaremos en coche. Allí tenemos el chiringuito en un rincón precioso, para tomar algo, reponer fuerzas, con amigos o en la mejor compañía. Por supuesto, tenemos baño adaptado y unas vistas espectaculares. También en Vinaros, junto a la Cala del Pastor y los apartamentos adaptados.com, nos encontramos el Bar Garrocer, que también es supermercado. Una terracita bajo unos árboles frondosos nos permiten disfrutar de unas tapas, raciones o del menú del día, de gran calidad. Y el cordero para mí. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Muy bien, mía. Qué cordero, ¿eh? Qué rico. Aquí en Vinaros. Guau. No tiene baños adaptados. Junto al paseo marítimo de Vinaros, tenemos la cervecería Bugatti, que tiene baños adaptados, tapas y raciones de gran calidad, para tomarnos unas cervecitas en la mejor compañía y con el sonido de la brisa del mar. En Alcosebre, al final de la playa del Carreador, nos encontramos el restaurante Montemar, sin barreras arquitectónicas y con una gastronomía cuidada, de calidad y excepcional. Os recomiendo todo, pero sobre todo los arroces, el marisco y, por supuesto, el langostino de la zona, porque os va a encantar. Para el invierno, más melosito mejor. Muchas gracias. Amabilidad y excelencia en un entorno precioso. Fresquito para terminar una comida excelente en Alcosebre. Aunque no hay baños adaptados, recordad que la playa del Carreador y de la Romana, que son accesibles, sí que tienen. Nos vamos hasta Oropesa del Mar, porque en el paseo marítimo encontramos dos restaurantes accesibles. Amigos, estamos en Oropesa, en la rocería Mendiola. Se encuentra muy bien localizado junto a la playa. No tiene barreras arquitectónicas para entrar y cuenta con baños adaptados. Su especialidad son los arroces, pero os aseguro que disfrutaréis muchísimo con todos sus productos que son excelentes. También en el paseo marítimo de Oropesa se encuentra el restaurante Chulbi. Accedemos con una rampa bastante inclinada, tiene baños adaptados, productos de gran calidad y vistas espectaculares al Mediterráneo. Terminamos en Chilches, en el restaurante Cacharri, que se encuentra a muy pocos minutos del paseo marítimo de esta localidad. Se accede a su interior por una pequeña rampa y, por supuesto, tiene baños adaptados. Si el tiempo acompaña, en la terraza se está de maravilla para disfrutar de unos productos de calidad y un trato agradable. Espero que estos restaurantes accesibles os hayan gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. Gracias por ver el video.